En el día de la fiesta del encuentro de la Virgen María con su prima Santa Isabel y en el marco del 25º aniversario de la UCCS, celebramos esta Eucaristía con una misa conmemorativa. En donde el gran canciller de la UCCS, el monseñor Nery Menor Vargas, realizó la homilía respectiva por los años de creación institucional. En esta acción María se puso otra vez al servicio del plan de Dios y Dios que no se deja ganar en generosidad, la recompensó a través de Isabel, una mujer ya madura en la fe, con palabras que fortalecieron su fe de María e iluminaron su camino. En la ceremonia estuvieron presentes diversas autoridades y decanos de nuestra casa de estudios, así como también nuestros alumnos de diversas facultades. Gracias a cada uno de ustedes que estos 25 años que ahora culminamos con esta celebración, nos siga animando para seguir con mayor entusiasmo hacia los 50. ¡Gracias! ¡Gracias!